Estimado estudiante, bienvenido a la asignatura Practicum 2, inserción en el contexto, de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente asignatura se dicta en quinto ciclo de la carrera y tiene una valoración de tres créditos, equivalente a 144 horas de estudio. El presente Practicum se constituye en una asignatura indispensable para su formación académica de excelencia, dado que representa el fundamento específico que lo acercará a la práctica docente dentro del mundo educativo, con el fin de fortalecer su perfil como profesional de la enseñanza. Adicional a ello, esta asignatura crea las bases para comprender la importancia de la relación entre teoría y práctica dentro de la labor docente, siendo un ejercicio de reflexión y experiencia singular en el contexto educativo, capacitándolo así para que su competencia profesional sea idónea en su especialidad. En este contexto, la asignatura ha sido diseñada y organizada a través de cuatro unidades que se estudian en el transcurso del periodo académico. En la unidad 1, realiza un acercamiento a las instituciones educativas. En la unidad 2, analiza el ejercicio de la docencia. En la unidad 3, estudia los documentos administrativos y recursos pedagógicos de uso docente. Y en la unidad 4, profundiza en torno al acompañamiento docente en las actividades pedagógicas y culturales. Los conocimientos abordados y las competencias desarrolladas le permitirán tener una visión integral de la docencia y lo que implica el dirigir el talento humano estudiantil en sus diversas realidades. Recuerde que el logro de sus resultados de aprendizaje propuestos en esta asignatura depende del grado de compromiso, dedicación y disciplina que predisponga en sus estudios. Es así que lo invito a aprovechar con responsabilidad todos los recursos y actividades didácticas que hemos preparado para usted. ¡Bienvenido y éxitos en sus estudios!